Nadie sabe lo que he pasado en esta vida Y me pregunto día a día, ¿qué será de mí? Si mañana no despierto y papá Dios manda a buscarme Quisiera antes despedirme, ¿qué será de mí? ¿Quién me cuida en la familia? En este mundo de traición, ha sido toda una odisea Dime, ¿qué será de mí? Crecí en un círculo de pobreza, todo era feliz conformarse a la destreza Abuela me crió, papi murió, mami siempre estuvo pa' mí Le juro que nada me faltó, nada Me acoplo a la edad de los dos miles Fanático en la música, el talento me define Escuchando grandes colegas, abuela dijo Gallo, tú naciste con espuelas El 2010, la calle en mi universidad Aprendiendo de lo malo, viendo falsedad, maldad Observando como panas se mataban, se choteaban Yo me preguntaba ¿Qué será de mí? Si mañana no despierto, mi papá Dios manda a buscarme Quisiera antes despedirme ¿Pero qué será de mí? ¿Quién me cuida la familia? En este mundo de traición Ha sido toda una odisea Dime, ¿qué será de mí? Diciembre del 2014 Nace Sofía, mi mayor bendición Dios sin preocupación Se pega mi primera canción Dios conmigo ya tenía su misión Una creación Fluye un estilo natural Con un corazón que armonía guarda Me tiraron la mala Pero me quedé tranquilo Y todos fueron consumidos por el calma Ahora bien pegado y famoso Sin tiempo pa' lo principal A veces me siento a llorar Observo como vivo entre el mal A mi pobreza yo quisiera regresar Empiezo a preguntar ¿Pero qué será de mí? Si mañana no despierto Mi papá Dios manda a buscarme Quisiera antes despedirme ¿Pero qué será de mí? ¿Quién me cuida la familia? En este mundo de traición Así está todo en Odisea Dime, ¿qué será de mí? Primero que nada Gracias a Dios Por mantenerme con salud y vida Para poderles hacer buena música Odisea El álbum El álbum Hay music, hay flow Jumpy Chris Jedi Gaby Music Bless the producer Dímelo, we Para buen entendedor Con mi música basta A COVID-19 ¿Cuántos afectos? Así looks Desde el álbum Desde el álbum Suficiente Sigue